Como positivo ha sido calificado por las autoridades el comportamiento vial el fin de semana en Barranca Bermeja. Cero accidentes de tránsito, 50 comparendos y 16 vehículos inmovilizados. Es el reporte oficial entregado por el director de la inspección, Gustavo Angarita. Tuvimos un balance positivo este fin de semana. No fueron reportados ningún tipo de accidente en lo que fue el fin de semana. Esto con ocasión de la reactivación de los establecimientos nocturnos. Adicionalmente también tuvimos 50 comparendos y 18 vehículos inmovilizados en lo que fue el fin de semana. Es de resaltar el comportamiento de los barranqueños que sigan aprovechando y sigan disfrutando de una forma sana. No tomar mientras conducen y entregar las llaves. Entonces esto para que lo tengamos muy en cuenta de tener ese balance y esas cifras positivas frente al tema de la siniestralidad. La entidad busca así garantizar la movilidad y seguridad vial en las vías del distrito y a la vez reitera la importancia de respetar las normas viales.